¿Te cuesta más hacer una configuración electrónica que a tu abuela mandar un WhatsApp? Así que en este canal vas a perder una oportunidad única para aprender a realizar configuraciones electrónicas de forma fácil y sencilla. Y todo ello en menos de 5 minutos. Así que, no lo dudes. ¡Vamos a ello! La configuración electrónica indica cómo están distribuidos los electrones de un átomo, entre los distintos niveles y subniveles de energía. En el ejemplo, podemos ver cómo están distribuidos los 5 electrones del boro, 2 en el orbital 1s, 2 en el orbital 2s y 1 en el 2p. Por tanto, los superíndices indican el número de electrones en cada orbital. Los números grandes indican los niveles de energía. Y las letras, el tipo de subnivel. Para ayudarnos a distribuir los electrones de la corteza de un átomo, vamos a utilizar el diagrama de Auba. También es conocido como la regla del serrucho o la regla de Madelung. Veamos un ejemplo. Vamos a distribuir los 12 electrones del magnesio. El primer orbital en llenarse es el s del nivel 1, ya que es el que tiene menos energía. Recuerda que los orbitales s se completan con 2 electrones. Por eso, agregamos el superíndice 2. Seguimos la siguiente flecha y completamos el nivel 2s con 2 electrones. Agregamos 6 electrones al orbital 2p. Hemos distribuido 10 de sus 12 electrones. Los dos últimos completarán el orbital 3s. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 es la configuración electrónica del magnesio. Hemos distribuido 12 electrones del magnesio a lo largo de 3 niveles de energía. Su último nivel ocupado es el tercero y se le denomina capa de valencia. El magnesio tiene 2 electrones en su última capa, o lo que es lo mismo, 2 electrones de valencia. Veamos otro ejemplo. El fósforo. Distribuimos sus 15 electrones siguiendo la regla de Madelung. Una vez ocupados los orbitales 1s, 2s y 2p, y 3s, solo nos quedarán 3 electrones que se distribuirán en los orbitales 3p. Nos fijamos en los superíndices para comprobar que hemos distribuido los 15 electrones del fósforo. La tercera capa es el último nivel de energía ocupado. En esa capa de valencia tiene 5 electrones, 2 en el subnivel 3s y 3 en el 3p. Pausa este vídeo e intenta completar la configuración electrónica del bromo. Estoy seguro de que has distribuido correctamente los 35 electrones del bromo. Fíjate bien que su capa de valencia es la cuarta. En el cuarto nivel hay 7 electrones, 2 en el orbital 4s y 5 en el orbital 4p, haciendo un total de 7 electrones de valencia. Como ahora has podido comprobar, la configuración electrónica ya no tiene secretos para ti. Recuerda que indica la distribución de los electrones de un átomo. Espero que este vídeo te haya ayudado. Nos vemos en el próximo. ¡Que la química te acompañe! ¡Gracias! Gracias por ver el video.